Historia real Esto no es fantasía Esto le pasa a mucha Le pasa a una amiga mía Ella salió de la isla buscando una vida mejor Desde que ella estaba en Cuba ya tenía su chulo Pero llegando a Miami con la realidad chocó Todo venía bonito y en Mercedes se compró Un lindo apartamento, mucha más casa de ilusión Andaba a vestir de Gucci, de Versace y Louis Vuitton Pero bailar en el tubo ya no era su ilusión Se cansó de malas noches y los maltrato del cabrón Ahora tiene su chula Ferrari Que le paga a todos los paris Se fue de safari El tipo le compró un Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por sugar daddy Ahora tiene su sugar daddy Que le paga a todos los paris Se fue de safari El tipo le compró un Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por sugar daddy Baby glory Baby glory Y todo el día real que sucede La chamaquita se accede Que no tapa la pinta de ustedes Que a nadie le sofoca y hace lo que quiere La cuarentena me dio vista a la cara Y a nadie paga por sus nalgas Pero en el tubo todo es un tipo duro Ahora tiene su sugar daddy Ahora tiene su sugar daddy Que le paga a todos los paris Se fue de safari El tipo le compró un Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por sugar daddy El chulo se confió Pero le salió muy mal Como ya no cual duraba La empezaba a maltratar Se cansó de tanto abuso Nadie la va a utilizar Dicen que ahora ya es la chula Que ahora le toca matar Oh, oh, oh La vida cambió Todo mejoró Del sugar daddy se enganchó Con mi amor con dinero Y al final se la llevó Un, dos, tres, que fue Oh, oh La vida cambió Todo mejoró Del sugar daddy se enganchó Con mi amor con dinero Y al final se la llevó A la pelea a la madre Yo sé que le toca a ella Voy a rachar un rato Ya tú no eres perro Ahora tú eres gato Un rato La vida nunca yo no sé Quién me lo diría Un rato fico abajo Y un rato fico arriba Ahora tiene su sugar daddy Él le paga todo party Se fue de esa party El tipo le compró Ferrari Cambió golpes por caricia Y chulo por sugar daddy Ahora tiene su sugar daddy Él les paga todo el party, se fue de esa party El tipo le compró un Ferrari Cambió golpes por caricia, el chulo por sugar daddy La vida cambió, todo mejoró El sugar daddy se enganchó Trosé mi amor con dinero y al final se la llevó Trosé mi amor con dinero y al final se la llevó